El presidente conocido como Gordo Tobi fue traído a Lima para que afronte un proceso penal que tenía pendiente en la cuarta sala para reos en cárcel. Él era requerido por robo agravado. El Gordo Tobi fue capturado en Piura donde había sido acusado de extorsionar a empresarios en el balneario de Manco.